Bueno señores, este... Con esto del... Ok, respiro y dígame... Ah... Este... Bueno... Con esto del... Copyright... No vamos a grabar este video sin... Sin música... Aló, buenos días señores... Buen... Buenos días, ¿cómo estás? Aquí voy para su casa... A... A traerlo, ¿no? Ok... Ya... Así es que... Ahí nos vemos a rato... Ok... Ok... Bueno... Ahí me hablas cuando ya esté... Bueno... Está bien... Ok... Ok... Entonces... Como les decía... Vea... Por eso vamos a evitar un poco eso... Y vamos a grabar un... Un rato sin... 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 Este... Música... Pero les vamos a ir narrando acá... Lo que... Lo que pues no... Tal vez la cámara no pueda... Este... Tautar, ¿vea? Así es... Ahorita... Con esta nevada que se vino... Pues hay que andar con cuidado... Eh... Los carros... Aunque sean 4x4... Se... Se... Se resbalan... Este... Pues... La nieve se hace hielo... Y... Y el hielo se hace liso... ¿Verdad? Es que no nos demos mentira... Que yo diga... Ah... Yo ando 4x4... No señor... Aquí no... Aquí eso no vale... Aquí hay que ir... Pasito a pasito... Chicos... Ahí hay que ir... Pasito a pasito... ¿Verdad? No... Pero... O sea... Despacio... ¿Verdad? Con precaución... Ya... Así es que... Así vamos a ir grabándoles... Mira ese muchacho... Ni siquiera la vi... Ya puso... ¿Verdad? Y este... Si fuera zumbado... Le da en el trasero... ¿Por qué? Por negligencia... Por no ir con... Con precaución... Así es que... Pues... Hoy no vamos a trabajar... Pues... Tenemos una... Cita... Así es que... Hay que ir a ver... Como esta el cuerpo... También... ¿Verdad? No solo a trabajo y trabajo... Porque si... Si le da trabajo al cuerpo... Tiene que darle también... Mantenimiento... Igual que los carros... Vaya señor José... Narre usted ahí... ¿Verdad? Que es el que va grabando... Pero... Como macho... No quiere este muchacho... Es penoso... Pero si hay una chica que... Que le guste... Que le hable... Porque él no le va a hablar... También... No le hable a hacer... Pueslane... Pues... Asim... En el de aquí... Pues... No es... No es... No es... No es... No es más... Que el qué quiereatto... También si de ver las áreas aquí como cae la nieve y de conocer un poco más de Toronto, Canadá, las calles del barrio como dicen, Camancho, Carrito Zócalá y Utesmacha, así es que ahí vean los dejamos saliendo vea de Toronto hacia Branton, ahí le mostramos en otro momento lo que es el aeropuerto, el área del aeropuerto, no el aeropuerto, porque no se nota muy bien, vea. ¿Dónde fue? Ya le grabé a ustedes, le diga ahí. Ya tiene un tomado. Está duro el tráfico aquí, por esta nevada, que está cayendo, cae poco, pero poco a poco se acumula. Y hace que el tráfico vaya lento. Están llegando al aeropuerto, llegando al aeropuerto internacional Pearson de Toronto. Y como no había muchos, este, carteles de publicaciones, anuncios, ahora ya los están poniendo. A ver cuántos miles nos están gastando en eso y la gente allá en nuestros países aguantando hambre, ¿verdad? Pero así es, el pez más grande se come al más pequeño. Otro aquí con Toronto, que es como algún entretenimiento, retención. Allí es el aeropuerto, pero por esa, esa, como digo, esa lomita de tierra que han hecho, no se ven los aviones, no se ven nada. Entonces, es que, ni un, ni uno que viene cayendo, porque veamos. Wow, 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 wow. No se ve nada, men, quizás, no, no creo que hayan cancelado vuelos. Si no hay, bueno, tal vez, porque esta nevada viene de Estados Unidos. Ese otro con problemas, tal vez. Ahorita se entretiene acá por descuidos y por creerse más que los demás. No, pero a ese no le ha pasado nada. Allá tenemos un pequeño accidente al otro lado O es que ya lo traen Allá vemos que viene la ambulancia, la grúa Sí, ese ya lo trae Está duro esto Hay que manejar con cuidado Bueno, aprovechando señores Si va a una fiesta y va a tomar No maneje, lleve su chofer o pida un taxi Y se evita muchos problemas Llame un taxi, un Uber O lleve un chofer Que no se tome nada Solo puro jugo y gaseosa No se ve nada No se ve, no se puede ver por esta situación Ya se nos está empañando el vidrio Pues ya se puso muy helado quizás Se nos frizaron los guaypes Sí Se nos frizaron los guaypes y los frizados por eso no limpian Vamos a cruzar al primero todavía Aquí cada chofer hace su carril porque no se ven las líneas No se ve, no se ve No se ve, no se ve No se ve, no se ve Están bien frizados los guaypes Están bien frizados los guaypes No me van limpiando nada Los apago al salir ahí los limpi los muevo porque les caiga el hielo Así no hace mucho Vamos Vamos girando a parar aquí Ay bata es que esa gran bolsa es otra vez Uy, pues es que decir así, ve Así Así Le llevaron un pedazo No, así, desde fuerte No te digo que el hielo es así No digo que el hielo es así No digo que el hielo es así Pues es así No digo que el hielo es así Aquí hay hielo es así 13 minutos media hora acá disfrutando de una sabrosa dona de una panadería portuguesa Azorus Bakery este tráfico está duro, está tremendo ya de regreso a casa de dejar los regalos de navidad allá adelante vemos un tráfico de la fregada yo creo que es un accidente